Una vez más, un grupo de personas desmovilizadas culminaron exitosamente su ruta de reintegración con la ACR, empezando una nueva vida en sociedad. Cada desmovilizado que hace su proceso de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración es un proceso de paz individual. La Agencia Colombiana para la Reintegración los acompañó paso a paso en todo su proceso, contando con el apoyo de aliados estratégicos para poder hacer realidad este proyecto, brindando los espacios y herramientas adecuadas para su ejecución. Desde USAID y en alianza con OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, hemos financiado un apoyo de asistencia técnica para que la ACR tenga las herramientas para definir y implementar la ruta para los que están en proceso de reintegración. Esa ruta incluye apoyo psicosocial, apoyo jurídico, apoyo laboral, apoyo en educación, en salud, etc. OIM ha participado en el mundo en 24 procesos de desmovilización. Y lo que hemos puesto al servicio del país es esa experiencia que hemos podido construir. La OIM y la USAID estuvieron presentes dejando un mensaje a estas personas que empiezan una nueva vida. Primero queremos felicitarlos a los compañeros que se han graduado hoy. Es un momento muy especial para ellos. Ellos han tomado la decisión de buscar una segunda oportunidad en la vida. Y obviamente eso es un paso importante, no solamente para ellos, para el país. Colombia necesita salir de este conflicto. Las personas que se gradúan hoy son ejemplos de que sí se puede lograr. La paz es una construcción de todos.